El otro aspecto que es muy difícil encontrar en una misma persona es el aspecto humano, esa persona buena, esa persona que te escucha, esa persona solidaria, era lo que se dice un humanista. Vivir para servir, servir desde el ámbito de lo político al prójimo, captar sus necesidades, sus problemas, sus sentimientos y por lo tanto sus esperanzas también. Allí encontramos a un don Ramón que presidía los actos políticos, pero antes se encontraba con todos y cada uno de los participantes en un abrazo lleno de afecto. Yo diría que el verdadero homenaje quizás que le debemos a don Ramón, y acá hay autoridades nacionales, departamentales, es tratar de destrabar para que nuevamente las ondas de radio cultural puedan estar nuevamente en el éter. Totalmente agradecida del doctor Lima, porque esto de la calle yo se lo pedí cuando se hizo el acto de don Flaco Malaquina allá en el puerto. Le dije al Pepe, yo le voy a pedir a Andrés para que le ponga el nombre de una plaza o de una calle importante de don Ramón Vinci, y el Pepe me dijo, ¡Ah, esperate que te va a hacer caso el Andrés! El periodo anterior fue parte también de este reconocimiento, y quiero saludar también a los dirigentes que estuvieron iniciando la propuesta en el Ejecutivo Departamental, porque esta propuesta nació desde allí, desde la Dirección de Cultura del periodo anterior, y hoy se concreta con esta denominación final. Me parece un dato nada menor que este homenaje se dé en un gobierno frente a Plista. Creo que eso enaltece aún más la figura de don Ramón, quien con trabajo, con humildad y con respeto se ganó el apoyo de todo el pueblo. A partir de hoy, yo creo que don Ramón Vinci, mi abuelo, se gana un lugar en la historia, se gana un lugar en la inmortalidad. Pensando en salto, priorizando en salto, dejando los colores de lado, creo que en ese sentido es lo que Ramón Vinci hubiese querido para este departamento. Y de alguna manera es lo que, desde los lugares que nos toca hoy ocupar transitoriamente, debemos mantener ese legado, debemos mantener esa visión del sistema político. Quiero destacar el trabajo de los ediles, el trabajo de la Junta Departamental, el trabajo de la Comisión de Nomenclator. A lo largo de todo este año hemos estado reconociendo a salteños que han marcado el departamento, pero también a uruguayos. Hoy, por ejemplo, hemos firmado, a solicitud de la Junta Departamental, que nos envió una minuta, hemos firmado un proyecto decreto en donde se plantea que una de las calles de nuestra ciudad lleve el nombre de Jorge Valle Ibáñez. Y como en el caso de Jorge Valle, seguramente habrán otras iniciativas en donde iremos reconociendo también salteños y uruguayos que han marcado la vida de este departamento. Gracias.